vamos a ver vamos a dar un tiro de gracia por acá con cuyo yo no le pegué nada para seguir con lo que es el tutorial vamos a ver vamos a ver punto rojito ahí todo rojito ahí está cara le está ese fue el tiro de gracia vamos a salirnos porque les voy a enseñar a cómo instalarlo correctamente sin ningún tipo de error o sea sin ninguna traba ni nada pero antes de hacer esto mi gente les voy a pedir que se suscriban activan la campanita de notificaciones le den like a este vídeo obviamente y dejen su comentario abajo en la caja de comentarios o cualquier sugerencia que tenga bueno vamos a con el tutorial mi gente bueno para descargar esta versión de emulador abajo en la descripción de este vídeo les voy a dejar lo que es el enlace de descarga donde les va a aparecer esto que está acá esto que está acá se los voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo simplemente ustedes lo tienen que descargar y lo van a instalar así que una vez que hayamos hecho esto te vas a descargar obviamente este archivo que está acá que es la instalación de bluestar 5.9 punto 0.1062 que hasta ahora es la mejor versión para jugar free y para jugar free con panel free solo free con bypass y todo esto ok vamos a darle doble clic vamos a esperar que se instale esto acá le damos permisos de administrador y aquí como la típica instalación de bluestar simplemente le vamos a dar a instalar ahora y simplemente vamos a esperar que se traigan los archivos que se traiga absolutamente todo y que se instale simplemente vamos a esperar un poco una vez que ya se instale simplemente le vamos a dar al lanzamiento y ahora se te va a instalar bueno ya va a estar lista lo que es la instancia de blue stacks yo te recomiendo que si aquí te dice por ejemplo p 64 esto se te va a instalar automáticamente la n 32 pero te puede salir aquí en esta versión p 64 que pasa con la p 64 que no es muy compatible con las cosas que podemos utilizar o no es tan efectiva como la n 32 ahora vamos a ir a instalar obviamente la mejor aplica la mejor versión de free fire que es free fire amazon yo les voy a dejar todo esto en la descripción así que búsquenlo todo ahí que va a estar bien desglosado y bien categorizado para que ustedes no tengan ningún tipo de problema al momento de descargarlo aquí simplemente lo vamos a arrastrar obviamente pero antes de entrar en el juego simplemente vamos a ir aquí a los ajustes aquí vas a seleccionar lo que tú desees esto es relativo esto va a depender de tu pc pero lo que yo recomiendo siempre es la mitad de lo que tú tengas en tu pc vamos a colocar acá 90 fps le vamos a dar a guardar cambios vamos a reiniciar vamos a esperar simplemente que esto esté listo nos vamos a ir nuevamente a los ajustes del emulador aquí en teléfono vamos a ir a su rock 2 le vamos a dar a guardar cambios y ahora si tenemos correctamente configurado lo que nuestro emulador ahora vamos a ir al juego vamos a darle aquí no mostrar de nuevo hazlo después vamos a quitarle lo que es el audio y vamos a colocar aquí en el tecladito estándar siempre estándar nunca es mar porque lo que es el smart se bugea muchísimo y tiene demasiados errores si quieres quitar lo que son estos controles de acá de la pantalla simplemente te vas opacidad lo vas a bajar completamente y aquí vamos a esperar simplemente que cargue el juego y vamos a poder iniciar sesión vamos a ver aquí ya está al 100% vamos a poder entrar ya les voy a decir con facebook vamos a poder entrar con beca y con google en mi caso yo voy a entrar con facebook así que voy a parar el vídeo en este momento y seguimos después bueno viente aquí ya estamos listos ya estamos en mi cuenta vamos a esperar un momento que se descarguen lo que son los objetos equipados lo único que le voy a recomendar que descarguen son los objetos equipados y que utilicen una ropita que no tenga tantos efectos esto es para mejorar el rendimiento de lo que es el free fire en el caso que vayas por ejemplo utilizar bypass o vayas a utilizar este emulador en una computadora que no sea tan potente porque si no vas a poder tener todos los efectos porque hay trajes que bajan fps miente así que solamente descarga objeto equipado y equiparte un skin o partes de algún skin que no tengan tanto tanto poder gráfico por decirlo así tanto peso gráfico ok vamos a configurar esto rápidamente general en cero un custom personalizado vamos hacia acá vamos a mover esto esto lo puedes mover como a ti te dé la gana como tú desees pero yo lo muevo de esta manera aquí donde está lo importante en lo que es el eje y el eje x aquí voy a poner 1 con 22 y aquí voy a poner 0 con 65 que es mi configuración en el caso tuyo puedes colocar cualquier configuración o importar alguna de blue stack 4 que es demasiado sencillo vamos a darle guardar ya tengo todo esto listo y aquí como ven bueno aquí se termina de descargar en el objeto equipado vamos a descargar lo que es lo de entrenamiento para probar un poco porque la verdad va bastante bien vamos a esperar aquí un momento y ya está listo ahora qué vamos a hacer les voy a enseñar esto que está acá que es el bypass o el truquito para emparejar no vamos a ver miren aquí les aparece lo que es en pantallita esto que está acá que es de pc que cuando por ejemplo nosotros vamos a emparejar vamos a esperar un momento que busque una partida porque bueno ya muchos sabrán o muchos no porque hay mucha gente que recién empieza a jugar o que ha vuelto del juego después de tanto tiempo que en lo que es en clasificatoria en pareja con 31 o con 32 personas y la mayoría son bocitos así que para solucionar esto existe algo que se llama el bypass bypass que yo estoy promocionando y bueno como se pueden dar cuenta aquí hay 32 personas nada más y el 99 por ciento de todo esto que está aquí de todos los usuarios son bocitos mi gente el 99 por ciento a pesar de que ustedes los ven moviéndose son bocitos y porque eso es lo que tenemos los de pc que todo esto son bocitos y no podemos jugar bien aquí vamos a darle acá porque también en lo que es dolor de escuadra no me voy a meter porque se tarda mucho la partida y la idea es que no dure mucho lo que es este vídeo pero en dolor de escuadra clasificatoria o en de clas cuando tú emparejas sin bypass verdad te va a emparejar con gran maestro con todos globales con todos menos con tu rango así que el bypass soluciona esto pero con la magia de la edición aquí le voy a mostrar miren 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 está la pantallita y ahora con la magia de la edición vamos a hacer este tu caso ahora como se pueden haber dado cuenta miren aquí me voy a meter en dúo y de pronto ya desaparece lo que es la pantallita que está acá vamos a emparejar ahora en lo que es solo esto también sirve para dúo y para escuadra también y para obviamente para de clas para emparejar con tu rango miren aquí ya tenemos 49 personas y todos son humanos todos son usuarios normales entonces mi gente para obtener alguna membresía del bypass del bypass que yo estoy promocionando para que pueda jugar con 50 personas en clasificatoria y para poder jugar en degla con tu rango en específico y no con otro no sé rango gran maestro todo global nada te vas a ir a mi instagram y me vas a contactar envíame un mensaje privado que yo estoy respondiendo a todos mi gente cabe mencionar que esto no tiene ningún tipo de riesgo de baneo porque no modifica el juego en absolutamente nada sino que trabaja con el emulador así que no hay ningún tipo de riesgo de baneo yo lo utilizo con mi cuenta principal y lo puedes utilizar tú con tu cuenta principal no pasa absolutamente nada así que aquí me voy a salir ya saben si quieren obtener alguna membresía del bypass del bypass de paga van a irse a mi instagram aquí hay trayete ese me buscan me siguen obviamente y me envían un mensaje abajo en la descripción de este vídeo van a estar recuerden todos los enlaces del emulador de lo que es la desinstalación del hyper v lo que es el free fire de amazon lo cree lo que es misaran directamente para que puedan obtener también lo que es el bypass o algún tipo de poder si ustedes desean muchísimas gracias por ver este vídeo mi gente soy hay crack hasta la próxima cracks